El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, volvió el pasado 20 de noviembre a la Facultad de Ciencias de la Información. Esta vez para responder a las preguntas que los alumnos le formularon en el especial informativo de Inforradio, Carrillo responde. Momentos antes y aprovechando su visita, el rector acudió a la redacción de Infoactualidad para conocer en persona el funcionamiento de la misma y con ello los distintos medios de comunicación que ofrece la facultad. Ya en los estudios de Inforradio, Carrillo se mostró más optimista que en la visita anterior, donde explicó la crítica situación de la universidad, llegando incluso a afirmar que será posible sanear los 150 millones de deuda que acumula la universidad pública. Es una situación compleja, con una deuda muy importante, 150 millones, y con un recorte para 2013 de 47 millones en nuestro presupuesto. Son algo más de tres palabras, pero eso resume un poquito. Ahora, eso no quiere decir la Complutense, es una universidad potente, de calidad y que sigue funcionando a pesar de los pesares. Aún con estos mensajes de optimismo, no faltaron las preocupaciones por parte de los estudiantes, que temen la posible intervención de la que un día llegó a ser la mejor universidad de España. Ante esto, el rector manifestó lo siguiente. No hay ningún motivo para su intervención. Es decir, los presupuestos del 2012 son presupuestos equilibrados, su gestión también ha mantenido ese equilibrio, y por lo tanto, no hay ningún motivo para pensar que la Complutense vaya a ser intervenida. Ante un posible nuevo aumento de tasas, el rector no aseguró nada, aunque espera que esto no llegue a producirse. ¿Qué me dicen las tasas de las matrículas? ¿Iramas? ¿Subirán? ¿Se quedarán igual? Esperemos que bajen. Pero, bueno, es un deseo mío, pero que tengo que confesar que no tengo mucha esperanza de que así sea. No tiene esperanza. No tengo esperanza, ¿no? No tengo esperanza porque los comentarios, los entornos, digamos, son más bien en la otra dirección, ¿no? Teniendo en cuenta que el rector afirmó en otras ocasiones convertir la Universidad Complutense de Madrid en un referente europeo, se le preguntó por ello, a lo que quiso sentar bases para que esto se convierta en un proyecto factible. Bueno, yo creo que vamos a ver, eso es muy difícil y no es una cosa que se hace de hoy a mañana, pero sí hay que sentar las bases para que eso pueda ser. Entonces, sentar las bases para que eso se pueda hacer, es decir, primero, gestionar los momentos actuales, que son muy difíciles, ¿no? Gestionarlos con un objetivo, es decir, que la docencia y la investigación tienen que salir lo mejor posible de esta crisis, ¿no? Y eso pasa, bueno, pues por hacer hincapié y hacer hincapié en que las inversiones en esos dominios se mantengan o crezcan. Muchas incertidumbres creadas meses atrás sobre la viabilidad de la universidad llevan a preguntar si existe o no la posibilidad de acabar el curso, ante lo que el rector aseguró lo siguiente. Vamos a terminar el curso. Vamos a terminar el curso, por supuesto. O sea, el 1 de marzo no va a ser el fin de nada, ¿usted asegura que vamos a terminar el curso? Vamos a terminar el curso, es decir, tenemos los datos que permiten garantizar que vamos a terminar el curso. José Carrillo finalizó el encuentro optimista, igual que al comienzo, lanzando un mensaje a la comunidad universitaria. Bien, el mensaje yo creo que es un mensaje de optimismo. La universidad competencia tiene muchísimos problemas y yo nunca los he escondido, pero sí los más importantes de ellos están en vía de resolución, en concreto el tema de la verdad y el tema de la financiación. Por lo tanto, yo creo que no hay motivo para pesimismo y yo sí, como decía antes, la universidad competencia sí va a poder dar los pasos necesarios en los años que sean oportunos, dar los pasos necesarios para colocarse ya no entre las mejores de España, que ya está, las mejores de España, las tres mejores, como decíamos ahora, sino entre las mejores de Europa, que es también un reto importante y tenemos que conseguirlo. Gracias.